Buenos días, mi nombre es Eunice Hernández Carrión, tengo 34 años de edad, soy de la provincia de Santiago de Cuba, municipio Segundo Frente, trabajo en la sala de rehabilitación del policlínico Eduardo Mesa Yul, tengo 15 años de experiencia laboral, soy licenciada en el perfil de podología, tengo misión anterior en el país de Venezuela, me encuentro nuevamente cumpliendo misión en Venezuela, en el estado Falcón, municipio Federación, trabajo en el CDI Fabián Chelada, me desempeño como licenciada en podología y activista de administración, cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de los pacientes, elevando el prestigio de la misión, llevo 12 meses en la misión y me siento satisfecha por la labor que he realizado, gracias.